Día, tarde, lunes, 9 de agosto, día de entrenar, gimnasio Charles Bronson, tu amigo divino te pendeces el sangre suicida, deportes, salud, mentales, físicos, la frase del día, si te enoja lo que digo, imagínate lo que pienso, no hay tiempo para perder pensando en el pasado cuando el futuro te depara mejores oportunidades, arre papá y hasta donde tope. ¡Gracias!